El Instituto Nacional de Formación Profesional Info, este 15 de septiembre, saldrá con todo a las fiestas patrias, donde llevará hermosas palillonas que engalanarán los desfiles en esta capital. Que nos apoyen, que nos vayan a ver y que nos acompañen, que también nos sigan en las redes sociales, para que puedan disfrutar de este gran show que le tenemos preparado. Claro, no solo vayan a apoyar el Info, vayan a apoyar lo que es las fiestas patrias, porque somos hondureños y debemos de tener fervor a nuestro país. Según las jóvenes, las prácticas han sido muy extensas, pero todo esto quedará en el olvido cuando llegue el gran día de los desfiles y demostrarán el espectáculo que tienen preparado para todos los capitalinos. Bueno, ellas van a mostrar un poco de patriotismo, de fervor, un poco de acción, dinamismo y más que todo, pues, demostrar la belleza, que sí tenemos belleza aquí en el Info.